¿Qué tal? Bienvenidos a este tutorial donde vamos a conocer algunas cosas, algunos detalles sobre cómo editar audio. Realmente vemos cómo subir este audio y cómo publicarlo. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos estos pasos en un tutorial que espero que pueda darles algún momento. Me voy a comenzar entonces explicándoles cómo sentiar básicamente el programa que estaremos usando, que es GoGas. Voy a presentarles una locución que ya hice, no quiero demorar en esto, pero básicamente les voy a mostrar. Acá tengo una interfaz de audio. Esta interfaz grabó directamente el audio en la computadora. Déjenme les mostrar en pantalla grande. Aquí está. Entonces decía, esta interfaz de audio grabó en la computadora, en el sofá, grabó esto. El audio que les voy a mostrar a continuación. Pero esto provocó que esta grabadora, esta grabación, tenga solamente un canal. Vamos a preparar este error o esta deficiencia. Seguramente es uno de ustedes que ya debería darles un error en su proyecto. Entonces aquí está nuestra grabación. Les decía, aplastamos Command o Control más, perdón, Command o Control 1 y vamos a hacer grande esta forma de audio. Les decía que en este caso tengo uno de los canales que se grabó en silencio. Entonces voy a quitar esto. ¿Cómo lo hago? Le doy clic acá donde está esta barra que dice abrir menú. Le pongo pista estéreo a mono. Se transforman en dos audios independientes. Se ve así porque estaba aplastado el modulador o el controlador de audio que es este de acá. Entonces digo, y también estuvo aplastado este botón que es otra herramienta que se llama la multifunción. Entonces tú puedes tener tanto el selector como la herramienta de mover puntos y de control de volumen, de ganancia. Vamos a borrar este track. Vamos de hecho a borrar el track. A simple vista aquí hay como varios errores. Voy a borrar todo esto definitivamente. No es algo que yo quiera hacerlo. Entonces digamos esto también les va a dar la práctica, ¿no es cierto? Vamos a ir al menú. Damos un doble clic sobre esto. Vamos al menú de arriba dice efecto. En efecto amplificar. En amplificar dejo que se vaya en automático pongo aplicar. Y el volumen se ha subido. Escuchamos qué es lo que dice esta grabación. Bienvenido y bienvenida a esta emisión de En el laboratorio de Rabiolab. En el laboratorio de Rabiolab S.E. Ok, entonces tenemos un fragmento que tiene este error. Vamos a seleccionarlo ahí. Vamos a subir también un poquito más el volumen de la grabación. Esto ya estuvo grabado. Esto es algo que ustedes ya lo están manejando. Voy a eliminar este espacio en blanco. Vamos a escuchar cómo queda. Bienvenido y bienvenida a esta emisión de En el laboratorio de Rabiolab. En el laboratorio de Rabiolab S.E. Ok, está listo. Borra ese fragmento que es otro error. Vamos de nuevo. En la emisión de En el laboratorio de Rabiolab S.E. A continuación, tú escucharás los contenidos generados por los estudiantes del primer curso de producción de podcast con enfoque educativo, realizado por el Instituto Tecnológico Superior de Economía Popular y Solidaria. Y steps. Y steps. Steps. Detecta ahí. Hay como un pequeño errorcito mío. Veamos cómo queda este parche. Solidaria y steps. Está casi, casi. Está casi. Vamos a ver si logro parchar. A ver cómo queda. Y ahí steps. Agradecemos. Nos dejes tus comentarios y sugerencias. También. Agradecemos. Nos dejes tus comentarios y sugerencias. También puedes escuchar. Aquí hay un ruido, ¿no? Un ruido del micrófono. También puedes. Yo puedo es. Seleccionar ese fragmento. Doy clic acá donde dice silenciar selección. Escuchemos. Tal vez podría ser incluso todo. Veamos cómo queda. También puedes. Podemos borrar un fragmentito. Vamos para acá. A ver cómo se ve. Un ruido de economía popular y solidaria y steps. Agradecemos. Nos dejes tus comentarios y sugerencias. También puedes escuchar este material en el canal de. También puedes escuchar este canal en el. También puedes escuchar este material en el canal de YouTube de Rabiolab S. Ok. Nuevamente ubicamos el error. Lo. Lo supera. Lo suprimimos. Comenzamos. Borramos estos silencios. Solamente es cuestión de seleccionar. Y aprazar la tecla suprimir. Tecla control más F para ver toda la pantalla. Control más F. Voy a subir el volumen nuevamente. Hay un poquito de volumen que puedo darle. Todavía un poquito de ganancia. Vamos a ver. Ahí está. Bienvenido y bienvenida a esta emisión de. En el laboratorio de Rabiolab S. A continuación. Tú escucharás los contenidos generados por los estudiantes. Del primer curso de producción de podcast con enfoque educativo. Realizado por el Instituto Tecnológico Superior de Economía Popular y Solidaria y Steps. Agradecemos. Nos dejes tus comentarios y sugerencias. También puedes escuchar este material en el canal de YouTube de Rabiolab S. Comenzamos. Está bien. Aquí nada más detecto que hay como una respiración. Que puedo optar por silenciarla. Yo voy a bajar el volumen. Sí, voy a bajar unos 5 decibeles. A ver qué pasa. A ver. Cas con enfoque educativo. Realizado por el Instituto. Aquí hay otro más que está también fuerte. Voy a darle a. Efecto. Amplificar. Le voy a bajar menos 10. ¿Qué va así? Antes del primer curso de producción de podcast con enfoque educativo. Realizado por el Instituto Tecnológico Superior de Economía Popular y Solidaria y Steps. Solo estoy ajustando un poquito a esos volúmenes de estas respiraciones. Esto está listo. Voy a aplicar por último este efecto de compresor. Me voy, repito, para los que no vieran efecto. Compresor. Le dejo esas proporciones. Menos 12, menos 40. Que son los umbrales inferior y superior. Aplico acá composición para ganancia de 0 decibeles tras la compresión. Y compresión basada en picos. Voy a ponerle así. Y también la proporción es 3 a 1. Que es lo máximo recomendable. Y ahí está. Si tenemos un nivel, un volumen más uniforme. Si ustedes quieren. Vamos a exportar este audio. En un formato MP3. Antes de ello. Tengo aquí justo la cortina musical que ustedes escucharon al inicio. Aquí quiero hacer una pausa. Hay un lugar donde ustedes pueden encontrar música. Y tiene este plan. Por un lado tienes, dice, con tu donación. Nosotros podemos continuar proveyendo a la plataforma de músicos y artistas. Para compartir el trabajo en el mundo. Entonces tienes aquí un aporte. Y tú dices, ¿cuánto? Ahora, esta es una librería. La página es freemusicarchive.org o .org slash home Si ustedes ponen esto nada más en internet. Lo buscan. De hecho, lo busqué de esa forma. Entonces tú tienes ahí. Enjoy. Disfrutar de FMA Free Music Archive. Le doy clic acá. Aquí tengo. Yo tengo abierta ya mi cuenta. Voy a cerrar esto. Tengo aquí disfrutarlo. Lo básico. Y aquí tengo yo para buscar. Entonces tengo que abrir una cuentita ahí. Y puedo buscar, por ejemplo, pop. Sí, pop. Busquemos algo de pop. Y pongo search. Me da... No puse ningún término. Solo puse la categoría. Escuchamos. Acá abajo tengo una barra de avance, ¿no es cierto? Y bueno, no me gustó mucho. Es muy lenta el inicio. Estoy buscando algo que me guste para ocuparlo acá. Eso podría ser... Se escucha interesante. Hay de todo, ¿no? A mí no me gustó, para ser sincero. Veamos este. No, no me gustó, no me gustó, no me gustó, no me gustó. Interesante como para ponerlo. Pongamos este. Entonces doy click aquí y descargo. Bueno, dice... Aquí me dice, entonces... Da los créditos apropiados, ¿no es cierto? En nombre de la música con licencia Creative Commons B. ¿No es cierto? Nos da todo ese. Solo para personal uso personal. No para video, YouTube, Instagram, Facebook, podcast y otras alternativas comerciales. ¿No es cierto? Yo le voy a dar de todas maneras aquí a una descarga. Porque como ustedes saben, esto tiene varias cosas. Pero una de las cosas que se sabe es que tú puedes también ocupar unos segunditos. No vamos a ocupar todo. Solo les he puesto como una referencia. Yo pongo aquí escuchar, aceptar y descargar. Entonces está listo esto. Voy a irme a mi carpeta. Donde tengo esto. Voy a sumar esta colección, por cierto, ahora. Ahora que la he puesto. Entonces... Voy a ir hasta... Mi Audacity. Voy a seleccionar la pista musical que acabo de descargar. La pongo acá. Y tengo ya el fragmento. Interesante lo que voy a hacer ahora. Voy a poner un fragmentito del inicio y del final. Yo voy a partir como por la mitad. Solo por poner un punto. Aplasto el control más D. Control I. Se hace un split. Puedo recorrer esto. Puedo recogerlo. Si ustedes quieren. Acá hago lo mismo. Y veamos como queda este ensamblaje. Vamos a ver. Bienvenido y bienvenida a esta emisión de... En el laboratorio de Radiolab EC. A continuación, tú escucharás los contenidos generados por los estudiantes. Del primer curso de producción de podcast con enfoque educativo. Y ahí, bueno, se me paró. Se hizo un stop porque estoy educativo. Montalizado por el Instituto Tecnológico Superior. Y una cosa, no. Comienza a cantar por aquí. Voy a quitar esta parte. Voy a silenciar mi voz. Aquí canta. Entonces voy a quitar este fragmento. Recuerden, no más de 15 segundos si no quieren tener penalizaciones. Vale la pena reconocer a los compañeros de este emprendimiento. Voy a mover esto también. Voy a mover esto también un poquito. A ver cómo. Por aquí, a ver si puedo. Voy a crear otro track. Entonces, tengo estos dos tracks. Yo solo silencié el de arriba para poder trabajar. Y escuchar cómo estaba la música. Pero mi truco generalmente es este. Entonces abro, corto al inicio. Dejo un fragmento del inicio. Un fragmento del final. Pongo aquí pista a cargar nueva de audio estéreo. Porque esta pista está en estéreo. La bajo. ¿No es cierto? Y ahí ya puedo mezclar estos dos elementos. Si ustedes se dan cuenta. Voy a abusar aquí de la cortina. Voy a repregarlo un poco para... Por si acaso luego me interese algo más. Voy a seleccionarlo como por aquí. Y voy a amplificar el volumen de esto. Un poquito. Sí. Para... Está un poquito bajo. Yo quiero que tenga un poquito más de sonido al inicio. Voy a cortarlo por aquí. Que es lo que estoy. Este es un tema de ejercicio. Si ustedes practican esto. Van a estar... Como suele decirse por ahí. Duchos. Van a estar duchos. Van a estar... Prácticos. Van a estar ya... En una escala mejor. Entonces... En cuanto a... A tu capacidad de resolver estas cosas. ¿No? De la... De la hacer. Esto se aprende haciendo. Entonces voy a ir para acá. Escucho. Me falta una nota de inicio. ¿No es cierto? Voy a ir por acá. A ver. Veamos ahí. Creo que es. Veamos. Bien. Por ahí. Por ahí. Me gusta más. Sí. Vamos a poner aquí. Bienvenido y bienvenido. Tal vez me falta un pedacito más. Yo creo que es todo. Veamos cómo queda. Para inicio con todo. Veamos. Tal vez ya cambié de opinión. Bienvenido y bienvenida a esta emisión de... En el laboratorio de Radiolab S. A continuación tú escucharás los contenidos que... Ya. Creo que vale la pena recoger un poco más. Vamos a ponerle por acá más bien. Bienvenido y bienvenida a este... Creo que en este segundo golpe me parece es más interesante la música. Vamos a ver. Comienzo por ahí, ¿no es cierto? Veamos ahí. Bienvenido y... Está bien. Bienvenido y bienvenida a esta emisión de... En el laboratorio de Radiolab S. A continuación tú escucharás los contenidos generados por los estudiantes del primer curso de producción... Ok. Yo estoy haciendo una mezcla previa para ver dónde voy acomodando los elementos. Y a mí lo que me interesa es esta cortina solamente un poco de acompañamiento. A que no inicie en seco esto. Realmente voy a... Vamos a hacer una práctica como si fuera un podcast. Entonces vamos a poner por obra todas las cosas que estamos aprendiendo en el curso. Voy a esta herramienta de... Le llaman envolvente también. Pero realmente es el... El que me permite hacer un control minucioso de... El sonido, ¿no? Si sube o si baja. Si queda abajo. Si queda atrás. Primer plano. Segundo plano. ¿No es cierto? Vamos a mover esto hasta acá. Vamos a ver esto también. Recogemos esto. Hacemos un fade out. Estoy haciéndolo de memoria. Entonces todavía no escucho. Pero más o menos con esto tengo ya un buen inicio. Acá también se acaba porque comienza la otra pista. Eso está en las sutiles. Ahí seguramente tardarán un poco más. Pero bueno. Vamos. Vamos. Escuchemos cómo suena. Bienvenido y bienvenida a esta emisión de... En el laboratorio de Radiolab SE. A continuación tú escucharás los contenidos generados por los estudiantes del primer curso de producción de podcast... Queremos un poquito más. A continuación tú escucharás los contenidos generados por los estudiantes. Entonces como que todavía tengo que hacer una mezcla que no se vea tan fuerte lo otro. Más bien subir un poquito más este volumen. Sí. Voy a bajarlo. Y esto también voy a hacer que suba poquito a poquito. Voy a ponerlo ahí. Bienvenido y bienvenida a esta emisión de... En el laboratorio de Radiolab SE. A continuación tú escucharás los contenidos generados por los estudiantes... ...del primer curso de producción de podcast con enfoque educativo. Realizado por el Instituto Tecnológico Superior de Economía Popular y Solidaria eSTEPS. Agradecemos, nos dejes tus comentarios y sugerencias. También puedes escuchar este material en el canal de YouTube de Radiolab SE. ¡Comenzamos! Ya. Recorro esto un poquito más de acá. Si quieren puedo poner nuevamente en selección. Si paso el ratón encima me dice que estoy sobre. Entonces me hace falta más atrás. Voy a aplicar esta herramienta. Es como de Dua, ¿no? O sea, puedo tener selección. Y también tengo la herramienta de control de sonido. Si yo pongo por aquí. Ahí estoy más o menos. Seguramente se va a escuchar mejor. Y acá también como que me hace falta un poquito más. Así. Eso. Por ahí puede ser. Veamos. YouTube de Radiolab SE. ¡Comenzamos! Listo para la mezcla. Con esto dos cosas. Como está en un bajito plano. Está mezclada la pista. Realmente la ley. La normativa gringa que dice que puedes. Estaba chequeando en YouTube. Puedes usar 15 segundos de algo sin que te censuren. Recomiendo yo usar 12. 12 segundos. Entonces. Esto cumple esa regla. Deberíamos citar tal vez a los autores. Vamos a poner. En efecto eso. Vamos a ir a. Exportar audio. Ahora vamos a dar el clic donde dice. 44.100. Vamos a poner esto en un formato de 80 kilobits. Porque recuerden. Vamos a mezclar esto monofónico. Estamos de esto monofónico. Y aquí hay una cosa que es súper importante. Son los metadatos. Vamos a metadatos. Aquí me está tomando los créditos de la cortina. Y me parece perfecto. Pongamos aquí. Radio Lab. Lo cierto artista. Radio Lab. Ajá. Nombro de la pista. Esto pongamos. Esto pongamos por acá. Control X. Esto es 0.1. Porque va a ser nuestra primera. Cierto. Título del álbum. Del álbum. Este. Aquí pongamos en comentarios. Entonces. No es cierto. Miren. Ahí está la URL. De donde sacamos. Me parece bien. Acá también. Yo también puedo aquí poner como comentario. Descarga. Voy a dar un poco de la vuelta del micrófono. Descarga. 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 Ok. Aquí está. Puedo poner esto. Aquí pongamos podcast. Aquí año 2024. Y acá en comentarios. Aquí puedo iniciar otra línea. Entonces recuerden que tengo copiado algo ahí en el. Foods. Puedo poner aquí datos del compositor. Datos de la música. Voy a poner así. Nombre del álbum. Pongamos así. Control X. Nombre del álbum. A ver si me copia. No, si me copia. Ok. Está listo. Entonces. Estamos listos. Voy a ponerle. Voy a ponerle aquí. Guardar. Para que estos datos me vuelvan a sumar la próxima vez. Voy a poner. Podcast Radio Lab. Guardado. En el formato que ustedes vieron que es este XML. Voy a ponerle nuevo. Aquí está XML. ¿No es cierto? Vamos a poner entonces. Aceptar. Ahora le pongo entonces. ¿Dónde quiero guardar esto? Yo quiero guardar esto en el escritorio. Vamos a poner aquí. Escritorio. Y en el escritorio pongamos Radio Lab. Vamos a poner guardar. Guardamos. Se exportó esto. Vamos a ir a la. A la carpeta. Radio Lab. Y aquí está. Bienvenido y bienvenida a esta emisión de. En el laboratorio de Radio Lab S. A continuación. Tú escucharás los contenidos generados por los estudiantes. Del primer curso de producción de podcast. Con enfoque educativo. Realizado por el Instituto Tecnológico Superior. De Economía Popular y Solidaria. Y STEPS. Agradecemos. Nos dejes tus comentarios y sugerencias. También puedes escuchar este material. En el canal de YouTube de Radio Lab S. Comenzamos. Ahí está. Cumplimos con la norma. No es cierto. Vamos a. Ok. Ya saben dónde descargar la música. Hemos visto hasta aquí dónde descargar la música. Hemos visto dónde. Aquí está una. ¿Qué es la licencia? Y aquí vamos a armar. Entonces. En este archivo que yo les dejé. El link. Voy a. Entonces a. Trabajar esto en una copia que hice. Para que no. Digamos. Ustedes van a tener acceso a la que ya está libre. Pero la sugerencia es que ustedes hagan una copia. Esto. Creen su cuenta. Aquí vamos a poner entonces. Episodio. Ah no. El episodio está acá. Entonces déjenme ver qué le ponemos aquí. Vamos a poner aquí. Cero cero. Porque este es como el intro. Entonces. Un poquito grande. Vamos a bajar el tamaño de la letra. Ahí. Ahí entra. Justo. Truquito. Ah. Entonces. Esto puedo. Bajar el tamaño. No es cierto. Ahí está. Listo. No menos. Ahí. Entonces. Dos podcasts. De Radio en Love. Tal vez hay que darle un espacio más. No es cierto. Ahí. Se note. Como que por ahí están. ¿No es cierto? Entonces pongamos aquí. Aquí voy a poner entonces. Nada. Voy a. Poner mi nombre aquí. Voy a. De hecho voy a. Si voy a. No. No voy a complicar más esto. Solamente voy a poner mi nombre. Voy a quitar esto. Lo voy a borrar en este caso. Como yo soy el único que está haciendo esto. Entonces. Voy a poner ahí. Conduce Javier Macas. Perdón. Lo toqué en el micrófono. Voy a expandir un poquito más. Para que se. Las letras también. Encuadren. Clic acá. Aquí no es cierto. Este texto. Está un poco de sobra. Yo lo puse por esa ocasión. Y quería poner más datos. Vamos a poner. Experiencias en podcast. Ajá. Perfecto. Aquí tengo que poner el logo. Voy a buscar el logo de Radio Lab. Voy a hacer una pausa en el video. Para buscar ese material. Continuamos. Ya encontré el logotipo. El isólogo. Lo arrastro. Lo coloco acá. Se me sube aquí a la plataforma. Lo estoy haciendo para repetir. Porque esto lo hice hace un ratito. Cuando puse el video. Entonces solamente lo subo. ¿No es cierto? Lo cargo acá a la pantalla. Este que dice logo. Lo voy a borrar. Porque esto. Digamos. Era un poco para. Ubicarles. No tiene que asomar eso. Ok. Vamos a poner esto aquí. Voy a hacerlo más pequeño también. Ahí más o menos le veo en. En igualdad. Tal vez. Creo que está bien ahí. Ajá. Ahí está proporcional. Tengo una proporcionalidad. Está ahí. ¿No es cierto? Y selecciono esto. Doy un clic. Y le doy a compartir. Pongo descargar. Solo la actual. ¿No es cierto? Aquí no sé si me dice. Ideal para compartir. Vamos a poner en JPG. El menos pesado. Aunque aquí creo que me dice que no puedo. Veamos. Veamos. Experimentamos. Creo que no. Aquí le voy a poner solamente la página 1. Voy a poner hecho. A ver qué me dice. Está haciendo la copia. Creo que equivoqué en algún parámetro me parece. Vamos a ver. Sí. Se mandó creo que un montón de hojas. No solo una. Vamos a ver. Bueno. Se mandó a las dos. De hecho las tres. Todo menos lo que necesitaba. Así es que esto no me sirve. Vamos a borrar. Vamos a borrar esto. Voy de nuevo. Voy a darle a compartir. Sí me dejó bajar en JPG. Entonces aquí pongo descargar. Solo la página actual. ¿No es cierto? La 1. Vamos a quitar todo. Página 1. Nada más. Página 1. Nada más. Aquí voy a elegir JPG que es más divianito. Página actual. Voy a ponerle guardar la configuración de descarga. Aunque no. Descargamos. Está ya. Entonces voy a abrir mi carpeta. Vamos a ver cómo quedó. Ahí está. El peso de esto es 157 kilobits. Ok. Está. Ahí no queda. Entonces recuerden. Por un lado armamos la portada. Ya está exportada la portada en formato JPG. Ese archivo hay que anexarle a esta grabación que exportamos como un archivo MP3. Sí. Sí. Como pongamos aquí portada. Por podcast 00. Esto. Si ustedes quieren hacerlo se sugiere, se sugiere, se sugiere, yo les sugiero también que esto lo hagan constantemente porque esto provoca que el podcast se vea más bonito. Bueno, para tenerlo de ordenamiento voy a ponerlo ahí mismo todo. En la página de Radio Lab yo coloqué una recomendación. Déjame ver si está aquí. Déjame ver en software. Coloqué una recomendación para aquellos que están en Windows. Para los que están en Mac ya les voy a mostrar. Pero dice programas para producción multimedia. Es de este de aquí. Al último tengo un hipervínculo que dice etiquetado mp3tac.d slash english. ¿No es cierto? Le doy clic a esto, puedo descargarme este programita que hace lo mismo que lo que voy a mostrar a continuación. Entonces tengo yo el audio que está descargado acá. Voy a entrar a este, en el caso de Mac, se llama Tag Editor. Entonces aquí tengo el programa, el Tag Editor Free que es específicamente solo para Mac. En Linux hay otras opciones y en Windows también. Pero vamos a usar este, vamos a, dice Browse, vamos a elegir el archivo. Yo lo puse en el escritorio, ¿no es cierto? Se llama Radiolab. La carpeta ahí está. Presentación, ¿no es cierto? Aquí debo cargar el arte. Entonces le doy, voy al, le doy un doble clic que pongo aquí. Selecciono el artwork. Se carga, está cargado, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta aquí están los comentarios, ¿no es cierto? Todos los datos que le puse. Voy a poner Save. Está guardado. Cierro esto. Digo que sí. Bueno, está guardado. Vamos a ver la carpeta. Miren cómo queda entonces. Bienvenido y bienvenida a esta emisión de, en el laboratorio de Radiolab SE. Ok, ahí está ya el audio con su etiqueta MP3 y con todas las cosas. Ahora, hasta aquí este tutorial donde les he recordado cómo editar, cómo grabar, cómo editar, cómo limpiar. Me refiero, cómo hacer una mezcla también. Cómo exportarlo en MP3, cómo colocar las etiquetas con esta herramienta que les acabo de mostrar. Y ahora vamos a hacer una pausa aquí. Vamos a subir, vamos a proceder a otro video. Mientras tanto, les agradezco por haber chequeado este material conmigo en este repaso que hemos estado haciendo junto a ustedes. Vamos a volver en un ratito con la segunda parte, que es ya cómo posteamos esto en Internet. Y también les vamos a mostrar cómo se mira esto ya en Spotify. ¿Cuál es el proceso de internet que debemos tener para Spotify? Aquí me despido de este video y volvemos. No se pierdas el siguiente. Si tú estás mirando este video, por favor, suscríbete a mi canal. Es una área técnica que la pueden encontrar en audio en audio en Mac. Si logramos, si logramos, si logramos, si logramos de YouTube, logramos, claro, audio en audio en Mac. De volvemos.